Hemos celebrado esta mañana, como todos conocéis, nuestra Asamblea General de la Caja Rural de Soria a través de los delegados que fueron elegidos a través de nuestras preparatorias que han asistido en un número de nuestras 10 preparatorias por las comarcas de 1967 socios un porcentaje mayor al de años anteriores donde, de alguna manera, hemos evaluado las inquietudes que nuestra provincia tiene La Asamblea ha transcurrido con toda la normalidad y dejaré a la Dirección General lo que son los datos pero antes manifestarles el sentimiento que los delegados a través de sus ruegas y preguntas principalmente manifiestan que es el enorme interés social y económico que tiene la Caja Rural de Soria en lo que es el desarrollo de la provincia tanto en las actividades económicas, como sociales, como culturales Se ha puesto de manifiesto también el interés porque intentemos seguir siendo Caja Rural de Soria dentro del convulso mundo financiero español sin estar ajenos porque el mundo es global y hay que tener esas miras globales a lo que el regulador, Banco de España está insinuando de intentar reducir el número de cajas Esas inquietudes han sido puestas de manifiesto han sido contestadas como no podía ser de otra manera y como todos vosotros conocéis con el sentimiento y la sensibilidad que el Consejo Rector y su presidente tiene de intentar por todos los medios seguir siendo el instrumento más válido que la provincia de Soria tiene en los ámbitos económicos y sociales Yo creo que dada su importancia dada su cuotas de mercado manifestábamos que es la primera caja rural de Soria en cuotas de mercado de inversión 32,60% en pasivos por encima en torno al 27% y eso al propio regulador al propio Banco de España es un dato importantísimo para tener sensibilidad para reconocer la importancia que tiene esta institución en el entorno de nuestra querida provincia de Soria Por ser breve también en el desarrollo de lo que ha sido nuestra Asamblea iba a un punto para mí importante porque era la elección de vicepresidente a la hora de dar a conocer a la Asamblea de Delegados el perfil de don Anselmo García Martín he insistido en, lógicamente en su enorme trayectoria en su larga trayectoria en el conocimiento global que tiene de toda la provincia por sus distintas actividades y responsabilidades que ha tenido en la larga trayectoria en nuestra provincia de Soria nuestro su gran conocimiento de lo que son los distintos sectores como le suelo decir le pega todo dentro de lo que es la economía igual le da tener un con la trufa con lo agroalimentario con lo agrario con los regadíos con lo industrial con la hostelería yo creo que eso es un también importante esa visión global de la economía en la provincia y también un conocimiento de toda su vida por su profesión de todo lo que han sido las instituciones tanto a nivel de normativas europeas nacionales o locales pero he destacado he destacado la enorme vinculación a través de la fundación que tan maravillosamente ha dirigido de Soria Activa y su ejemplar comportamiento he destacado que me gusta transmitir a mis hijos y a la sociedad lo que significa la constancia y la perseverancia en las funciones que uno desempeña en la vida y he destacado en la asamblea de Canselmo es esa persona que todos los días y digo todos los días todos los días del año no puntualmente está activo y dedicado a intentar mejorar la calidad de vida de los de los sorianos yo creo que eso lo ha hecho merecedor y he destacado su enorme personalidad y su relación humana y sobre todo y eso es lo que quiero que se haga en cambio en definitiva es una persona con un perfil con un ADN caja rural de Soria lo ha acogido con enorme satisfacción toda la asamblea y solamente le deseo que el mismo entusiasmo que ha tenido el consejo y sobre todo este presidente en proponerle para vicepresidente de la caja lo lleve y se lo sepa transmitir para que sea un miembro más dentro del consejo pero en un enorme apoyo para este presidente a la hora de impulsar esta caja rural de Soria todavía más en el engranaje socioeconómico de nuestra provincia de la caja rural de Soria de la caja rural